O sea, para mí el cura era, no sé, algo altísimo para mí. Y entonces me daba vergüenza de muchas cosas. Por eso mi mamá me decía, ¿estás seguro de salir? Pues sos medio tímido, sos retraído en eso. Y yo decía, sí, yo quiero ir, quiero experimentar. Fue un anhelo mío de salir a servir afuera. Y Emilio entonces, mirá, si no haces las cosas bien, yo te voy a tirar las orejas. Y con eso comenzó. Te voy a tirar las orejas y que te tenés que portar bien. Ah, bueno, padre, le digo yo así. Y ahí comenzó él a... ¿Pero de verdad te sentís mal? Sí, padre, me siento mal. Insistió con eso de tirarme las orejas, tirarme las orejas, que estiró su mano hacia la cama donde yo he estado. Y trató de agallarme así las orejas entre juegos y juegos. Y ahí logró agallarme parte de la oreja y empezó a acariciarme, a tocarme la cabeza. Yo lo sentí como mimo, como algo de caricia, pero nunca me imaginé otra cosa. O sea, yo lo veía así como contención, como mi papá, como mi mamá. Y para mí era distinto porque el cura que a mí me formó era muy conservador, no era tan mimoso. El cura era recto. Y entonces, y ahí comenzó que me tiraba las orejas y se levantó de su cama. Y bueno, estando así a oscuras todo, ¿no? Porque él había apagado ya la lámpara. Y bueno, y ahí se cruzó a mi cama diciendo, te voy a tirar las orejas porque te portaste mal. Te voy a tirar las orejas. Bueno, padre, yo me reía, jajá, ya está, padre. Y ahí con sus caricias empezó a acariciarme y se acostó al lado mío. Me sentí, no sé realmente, incómodo o qué sé yo. Yo sentía un montón de cosas. Es decir, por la duda no estoy, qué sé yo, haciendo bien. Si me pasara, yo nunca me voy a olvidar la imagen del padre Ojeda. O sea, sentía ese temor. Yo sentía, como siempre él me tuvo así zumbando. Yo me cruzó esa imagen, me sentía ese temor por el sacerdote. Pero después ya fue, sentí asco cuando empecé a sentir su lengua en mi oreja. Y él empezó a lamerme la oreja. Y lambí a mi oreja y después empezó como a respirar distinto. Y para mí fue una experiencia así nueva. Sentí respiraciones fuertes y empezó a apretarme. Empezó a apretarme como a quererme abrazar fuerte y ya me dolía. O sea, yo me acuerdo, no sé, o sea, era raro, era raro, era raro lo que yo sentía. Y ahí él me agarra la cabeza y me da vuelta y él comienza a besarme, comienza a besarme en la boca. Y ahí entendí que era algo malo, algo malo. No niego que sentía algo distinto porque era una experiencia nueva para mí. Una experiencia nueva que hoy quizás grande ya pueda entender, pero yo en esa edad era muy inocente, muy inocente, muy inocente. Y me sentía raro, me sentía raro, me sentía raro. Y ahí comienzo el padre a quitarse la ropa a él y quererme quitar la ropa a mí. Y cuando yo le he dicho a él, padre, por favor. El padre lo mío siguió. Y yo lloró la ropa a mí me dolea porque era una camperita nueva que mi vieja me había comprado. Y era tan tonta yo que lloraba por mi ropa en vez de lo que estaba pasando. Y él comenzó a tocarme mi genitale. Y él comenzó a tocarme mi genitale. Y después me hincaba con el dedo. Me dolía y me empezaba a hincar con el dedo. En mi cola. Y él comenzó a tocarme mi bien. Y él fue quizá la olaarme. Y él fue quizá. Y él fue quizá la olaarme. Y él se fue quizá la olaarme. Estoy arriba mío y yo sentía que me ahogaba porque era el alto, grande, físico y me aplastaba arriba y me empezaba a besar y yo sentía que me ahogaba cuando me besaba porque me metía la lengua y me dolía, vi la garganta y él así con esa respiración fuerte y me ahogaba. Yo sentía que me ahogaba, me ahogaba, me ahogaba. Empecé a tocarme, me dio vuelta a la espalda. Quería que yo le toque todo su cuerpo y su pene también. Me ahogaba de su mano para llevarme a donde él quería que le toque. Y ahí comenzó él a quererme violar. Sentía yo miedo, yo nunca me olvidaba de eso. Sentía miedo porque cada vez me aparecía la cara del cura Ojeda. Y cuando él termina todo hacia mí, yo me acuerdo que lloré. Y él me decía, ya está, dice. Tres de la panza, yo tengo un caramelo de menta en el cajón, dice. Ahí él, levantate y saca el caramelo ese, dice. Yo compré esos caramelos de sal, también son ricos, ahí en el pueblo no venden, me decía. Yo no sabía si levantarme o no. Y después fui y saqué el caramelo porque sentía ganas de vomitar, he estado mal. Y después él mismo dijo de nuevo, venía ahora a mi cama. Yo no contestaba nada. Eso sí me acuerdo bien. Estaba como mudo. No decía nada. Y después él comenzó de nuevo a tocarme. Y ahora él quería que yo lo hiciera a él. Él se dio vuelta. ¿Qué le hiciera a él? Que yo le hiciera a él. De tener relaciones, de yo hacerlo a él, de penetrarlo a él. Yo no sabía qué hacer. Él estaba solo, mal, mareado, asustado. Y un montón de cosas de mezcla en mi cabeza. A oscuras. La familia, gente que había estaba tan lejos que yo tenía que salir de ahí, correr. No sabía qué hacer. No sabía qué hacer. Cuando el padre vio que yo empecé a llorar al costado de la cama. Medio que no sé si se asustó o qué. Y se fue a recostar. Lo único que recuerdo es que desperté en el piso yo. Me dormí llorando. Me dormí llorando. A la mañana escuchaba así ruidos ya. Y yo en el piso me dolía todo, me acuerdo. No.